Con el cable, vive la evolución. Sin duda, los cultivos ilícitos son uno de los delitos que más han marcado la historia de Colombia. Una lucha ardua a la que este ministro le pone más que el pecho. A nivel nacional, se han logrado erradicar al 11 de febrero del presente año más de 7.000 hectáreas de coca. Ruiz realizó una visita de reconocimiento en el departamento de Nariño, una de las zonas más golpeadas por el narcotráfico en el país. Eso es lo que se está haciendo gracias a la fuerza pública, en cabeza de la Policía Nacional, Departamento Antinarcóticos. Y donde la minería ilegal ya deja un daño ambiental irreparable. La verdad, como ministro de Justicia, quedo bastante preocupado porque veo la deforestación. Eso han sido prácticamente misericordiosos con el medio ambiente. La Policía Antinarcóticos destacó que la mayor importancia en las regiones para contrarrestar el tráfico de drogas es atacar los cabecillas en estas unidades delictivas. Aquí nosotros estamos detrás de las cabezas. ¿Cuáles son las cabezas visibles del negocio ilícito? Y dentro de eso, de todos esos eslabones, en el sistema de drogas ilícitas, que es lo que hay que entender. Por eso el modelo económico que hay en cada región ilegal hay que atacar. Por eso el ministro Wilson Ruiz le seguirá poniendo más que el pecho a todo el país con este flagelo. Terminado ya la labor de erradicación. Las cifras presentadas demuestran el compromiso del Gobierno Nacional contra la erradicación del narcotráfico. Entre estas, más de 70 mil toneladas de cocaína incautadas y más de 80 mil hojas de coca. En cuanto a los laboratorios de producción de droga, fueron destruidos 747. Informó Liz Castrellón.